Bien, el guardel Ramón Zavala, como todos los lunes de cada semana, realiza el izamiento del pabellón nacional. Esta vez el Colegio Santa Rosa y la Marina de Guerra participaron de esta importante ceremonia. Vamos a ver los detalles. A paso firme, 45 alumnas de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria del Colegio Santa Rosa participaron con Gallardía del izamiento del pabellón nacional y desfile en el cuartel Ramón Zavala. La madre superiora resaltó esta actividad que busca la identificación de la población con sus fuerzas armadas. Muy importante porque es un medio de cómo las alumnas también van valorando lo que es el servicio militar que está siempre resguardando nuestra patria, que está para eso. y también participar de esta ceremonia que es un saludo de cada lunes o cada día que hace el cuartel. La Marina de Guerra del Perú también se hizo presente con motivo del 201 aniversario de creación y del 143 aniversario del combate de Angamos, que se conmemora todos los 8 de octubre. Tanto peruanos como extranjeros han y continúan admirando el heroísmo del gran candidato del Perú, don Miguel Grau Seminario. No hay quien lo niegue o desmerezca. Permitir de hablar del almirante Grau es hablar de lo mejor que podemos llegar a ser los peruanos. El capitán del puerto Salaverri, Richard Fusch y la madre superiora, Flor de María Mesones, recibieron una diploma por su participación en la ceremonia. Este reconocimiento fue otorgado por parte del general de la 32ª Vida Infantería de Cujillo, César Claudio Morote.